En el homenaje asistieron a sí mismo otros dirigentes del partido y el Estado, del sector de la educación, alfabetizadores, maestros y alumnos de los diferentes niveles de la enseñanza. Un fragmento del discurso pronunciado por Fidel el 22 de diciembre de 1961, a propósito de la culminación de la campaña de alfabetización, dio inicio al acto homenaje. A continuación, y con los primeros rayos de sol que calentaron la fresca mañana, los que saben querer entregaron su arte. Le siguieron reconocidos artistas de varias generaciones, mientras que en la pantalla de fondo se reflejaban imágenes icónicas de la campaña de alfabetización, fragmentos de intervenciones de Armando Jard, José Ramón Fernández, Eusebio Leal y Lidia Turner Martí. Y nuevamente, la voz de Fidel, acusadora, denunciando los crímenes cometidos por el imperialismo yanqui para tratar de sembrar el terror en medio de la campaña de alfabetización. Entre los presentes, una alfabetizadora, testigo de aquellos hechos que pudo haber estado entre los mártires de la alfabetización nombrados por el comandante en jefe, Carmen Rosa Alba Ramírez, quien por azar salvó la vida. Y me fui hasta Ciénega de Zapata, que fue donde me ubicaron. Fue incidente de índole política. ¿Qué le pasó? Mi papá se dio cuenta de que la casa tenía problemas. Y él habilitó el cuarto donde yo estaba, de forma que yo pudiera, ante una eventualidad, salir. Si te pasa cualquier situación, sales por aquí, levanté una tabla de palma del cuarto donde yo estaba. Y lo tuve que utilizar, porque yo escuché, dice, ¿y la brigadista está ahí? Y entonces le dijeron, sí, la brigadista está ahí. Y dice, bueno, tú sabes lo que hay que hacer con la brigadista. Y yo me acordé de mi papá y en cómo tenía que poner la cama, porque usaban unas almohadas muy largas de saquitos de harina, para que formara mi cuerpo en la cama y salir. Y salí a buscar a mi compañera también, piedad. Y las dos salimos corriendo, venciendo marabuzales, hasta llegar a los Patrias Muertes, para contarles lo que nos estaba sucediendo. Y enseguida la campaña nos sacó, porque ya habíamos izado la bandera a territorio libre de analfabetismo en la escuelita donde dábamos clases. ¿Pero qué pasó? ¿Intentaron asesinarlas? Hubiera sido otra alfabetizadora asesinada, porque el individuo era Pancho Jutía. Después yo lo supe con posterioridad y lo fusilaron. Carmen Rosa es jubilada de educación, pero sigue brindando su aporte como profesora universitaria. Miguel Ángel Rivalta, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.